¡Gracias! 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 Te adoramos Jesús, te adoramos mi Rey, te adoramos, te adoramos Dios, te adoramos Padre mío Señor, te adora a tus pueblos Señor, te adora a tus siervos Padre mío Señor, te adora a los señores, te adoramos Padre, te adoramos, te adoramos Padre, te adoramos Jesús, te adoramos Jesús, te adoramos a la vida, 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 a la Amén. Amén.